Hola, hola mi gente, aquí nos encontramos un nuevo video para el canal, y hoy vamos a hacer un video un tanto polémico, ya que la gente siempre está pendiente de cómo se encuentran los supermercados en ciertos lugares de Venezuela, por así decirlo, o de varios países. Esta vez nos conseguimos en Margarita, en el río Supermarket, y bueno, vamos a hacer un video aquí, ya que yo soy de Caracas, y normalmente la gente ya comenta que en Margarita faltan productos de la cesta básica, por así decirlo, del venezolano. Ya que nos encontramos aquí, bueno, vamos a proceder a pasar las instalaciones del supermercado, para ver si es cierto, o es mentira, eso que dicen en Caracas. Sin más que decir, bueno, vamos a proceder a las instalaciones, y bueno. Aquí nos encontramos ya en la primera parte del supermercado, y bueno, lo primero que se encuentra es la parte de frutas y vegetales. Creo que acá tiene mucho que mostrar, sino que bueno, más pequeña es todo más en lo que se consigue aquí, y bueno, ya andan a ver. ¡Gracias! Bueno, ahora vamos a pasar por diferentes pasillos, para que más o menos, ver que se consigue en las partes, las frutcherías, partes de refresco, productos de alimentación, productos de limpieza y etcétera. El primer paseo que ponemos aquí, bueno, es un pasillo que tiene productos de limpieza y, bueno, ya se los voy a mostrar. Vamos a ver, bueno, más refresco, de varias marcas, varios sabores. Bueno, aquí nos conseguimos en el pasillo que cada quien se vuelve loco, y es porque esta, miren, aquí también hay productos de tuchería, por así decirlo, golosinas. Y bueno, de primera entrada, aquí tenemos Pringles, 86 mil bolos, en este momento serían más o menos 2 dólares cada tapotecito. Vemos que hay de variedad de sabores, chile limón, hay dual cream, no sé qué, creo que es de cebolla. Ah, bueno, también tenemos unas nuevas, bueno, según yo, no sé, son las Lice. Seguimos recorriendo, co-o-o, chile limón, estas estas son súper sabrosas. Les recomiendo, que las puedas comprar, que las compres. Y bueno, mire lo que me consigue aquí. Este es el típico pote, que uno veía chiquitico. Iba todo emocionado a abrirlo, y cuando lo abría, tenía agujas y hilo nada más. Aparentemente, es una leyenda. Pero vea, aquí está. Sé que tiene galleticas, pero está sellado, así que mire, no podemos verificar lo que tiene adentro. Pero, se ve bueno y se ve que tiene bastante peso. Y bueno, seguimos caminando por el tipo de este pasillo. Y, un, chile limón, chucherías, golosinas importadas, por así decirlo. Por lo menos miren esto. Y que snip. No sé, pero se ve sabroso. Son como una especie de pancito, por así decirlo. Por lo menos miren este. Este parece como papita, pero ay no. Es más aire que... Es otra cosa, vale. Miren esto. Esto parece... Como una especie de dorito, pero por lo que veo es picante. Bueno, tiene como que un ají ahí, así que... Miren el 150 gramos. Y bueno, el típico dorito. Y aquí, aquí el... Como mételo en grande. Ay, chamba. Bueno, podemos ver qué iba. Es una especie de chucherías que yo no conocía. No sé, ni idea, pero... Es como que soga... Ah, mira, soga de naranja, la de... La de... La de... Que nariquel. Ja, ja, ja. Aquí estoy en una parte, bueno, donde venden... Botecitos y cosas como de limpieza. Oh, miren. Esta esta. La pistolita de agua. Y bueno, aquí podemos ver más recipientes. Botecitos para... La azada, el azúcar, etc. Cuestiones de la casa. Oh, genial, miren esto. Fuera impulsivo de billotes. No querás comprar nada, simplemente lo necesitas mostrar. Pero está demasiado genial, si o no? Ah, bueno, eh. Fru... Uy. Como... Como... Me sube esto a otro, pensé que le faltara algo. Más cereales. Nada del otro mundo, pero bueno, estoy moflando. Esto es como... Algo de café, no sé, choc... Perdón, chocolate. Y bueno, el... Uy. Ya me huele a chocolate de por fin. Esto es bueno, miren, vean. La campiña. Y aquí vale 423.000 bolos. Más chucherillos. Aquí podemos coger maría, aunque no es la maría clásica, que bueno, que comemos de chamito, pero... Es maría y tiene como que la misma imagen, así que... Debe ser sabroso también. Algo que sí me da cuenta es que hay como que muchos chucherillos. Los chucherillos que yo no había visto cuando estaba pequeño. Miren este, aquí que animados son. Miren. Por lo menos miren esto. Está muy chucherillos, pero... Esto no lo veo cuando estaba pequeño. Ahora hay como que más... Más cosas importadas, por así decirlo. Como mori. Miren, aquí hay otra presentación de las galletas amarillas. O sea, es muy parecida, pero no sé. Parecerán como que fueran saladas, más bien. Hasta Royal, la que no puede faltar. La Capri. Hasta Ronco. Primor. Llegamos a la sección, sección, de productos de higiene. Y bueno. Vamos a ver que nos conseguimos aquí. Nos conseguimos por lo menos un champú que se llama Clix. Marca no la conozco. Aquí nos conseguimos otro que es como... Como de camomila. Creo yo. O sea, es un champú que yo estaba chiquitico antes que ayuda a que el caño se te manteniera claro. Y te saco... Bueno, miren este que se encuentra aquí. Body Wash. Vamos a ver como... Vamos a ver como huele. Uy. Como jabón de... De lavaplato, más bien. Y bueno. Aquí nos vemos los jabones de manos. Mariana. Marina. Clonex. 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 Parisa. Elsa. Como la vecina. O sea, no he visto marcas así como que muy conocidas, por así decirlo. Como jabón 2. O algo por el estilo. Ah bueno, miren. Para las bendiciones. Si hay pañales. Más pañales. Ah, bueno. Aquí estamos en la parte de productos de limpieza. Para la ropa, para el aseo como tal. Y bueno. Vamos a empezar con esta que está aquí. Mira, se llama Perro. Y que perro. O sea, no sé que tan bueno sea esto, pero se consigue. Más hand food. Más jabón de este. Mira, un kilo y medio. Aquí lo vamos a conseguir. Es árabe. Bueno, a menos que nos voy a grabar. Pero bueno, aquí estamos. Y allá me dieron un queso que era como árabe. Era cloro. O sea, si hay de todo. Pero, no importaba. Pero hay de todo. Lo único que hay que tener, bueno. Hay que tener billetes. Lo puedes comprar. Por lo menos un poco de aquí. Ahí está. Hay productos de limpieza dos en uno. O sea, marcas que no conozco. Pero, los hay. Lo que me dicen hasta aquí. Marca fabuloso. Parecen esos productos que venden en la calle ahorita. Caseros. Pero, no son caseros. Pues, son de verdad. De una empresa y toda esa cuestión. Productos de limpieza de carro. Miren. El perro. El perro. Hay de todo, ve. Por lo menos hubieran esto. Una marca que yo creo que predomina en los productos de limpieza aquí. Es como que el perro. Bueno, en este centro. En este supermercado, realmente. Más perro. Esto no sé qué es. Ah, esto es para la cocina. Para los baños. Para sacar como que brillo. Para que no enfoca esto. Hay comida para perros. Los platos. Perrarina. Más perrarina. El gourmet. La próxima besa. De la grande. La propia. Javito es underwap. Hay sal. Hay vinagre. Como miren este vinagre. Tiene como que las especias adentro. Ah, tiene ajo y romero. Un bastón de aceite. Por lo menos miren esta presentación. Cándola hoy. Es de 3 litros. Es como que gordito. Se ve un poquito grueso. Pero bueno, ahí está la toma ya. Vea, vea, vea. Vamos a América. El propio café. Vamos a cucharadita y vamos a arreglarlo. Esa broma rinde más que huele. Bueno, aquí estamos en la parte del supermercado, perdón. Como que realmente queda cualquier venda su lado no le encanta. O sea, estoy en la parte de los licores y miren lo que se consigue aquí. Licor Santa Teresa. Y miren esta hermosura. Que contra que aquí. Uy, esta pesa. Una pata elefante. Ventarrón. Pero también se consigue ya en Caracas sin ningún problema. Pero también podemos ver que hay otras marcas como que, mira, el Saman. Esta botella es de plástico. A mí me da miedo el licor de plástico. No sé, siento que voy a morir. Mira, la coquiza. Podemos ver que hay bastantes productos. Este que se llama por lo menos gorila. Este también es plástico. Y mira, bebida espirituosa seca acá. Una boca importada. Esto que tenía tiempo sin ver lo que es café, no sé. Ah, no, son como que unas menticas. Mira, Marshmallow. Ah, son Marshmallow. Es que parece una almohadita para el café, vea. Algo que me gustó mucho es este pesito que está aquí, vea. Que son como bromas de Complay de Kellogg's. Pero es una presentación muy pequeña. Aquí podemos ver este, su carita. Este que no lo había visto yo. Mini Walls. Podemos ver Full Lux. Y hay una presentación que me encantó. Que miren, miren esta hermosura. Miren. Una presentación que trae 6 bichitos de cada uno. Por lo que veo. Y es enorme, vea. Miren el tamaño de mi pesito. Ah, yo creo que no quisiera comprar esto. Oh, Dios. Miren esto. Aquí no lo me pararon. De la tina. Esto cuando estaba chiquito, vea. Sonrisitas. Mi favorita. Frambuesa. Y da. Masichería con un paquete. Caramelo de cappuccino. Oh. Bueno, gente. Este fue todo el video de hoy. Ya me encontré en la casa. Y bueno, lo que pasa es que me sacaron del supermercado. Porque ya que por política ya la empresa no se podía grabar internamente supuestamente. Y bueno, nada. Compré esto que fue lo que conseguí. Esto quiere decir que se consiguen productos que... Muy variados por así decirlo. O sea, que son importados. Y también que consiguen productos de marcas que yo ni sabía que existían. Eh... Espero que con las tomas que logré tomar. Se haya demostrado como estaba un supermercado. Eh... Aquí en Marguita. Que por cierto, es uno de los más grandes que se consiguen aquí. Y bueno, nada. Espero que se suscriban. Que compartan. Y que le den like. Adiós. Muy bien. ¡Suscríbete!